Preocupados se encuentran los familiares de José Crisanto López Herrera, un hombre de 61 años que se encuentra desaparecido. Al parecer, el pasado sábado se disponía a cruzar por el río en una embarcación para dirigirse a su vivienda en la vereda Puerto Cazave de Yondó. Cuando se resbaló y cayó a las aguas del río Magdalena, desde entonces no se ha tenido más información de su paradero. Tenemos un cuñado desaparecido el día sábado de 8 a 10 de la noche. Él ingresaba hacia la casa porque tiene que pasar el río y llegando al trayecto de la canoa se cayó y está desaparecido. Necesitamos la ayuda de los entes como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Defensa Civil, los Derechos Humanos y la Armada, que hasta este momento no nos han colaborado en nada. Solamente está la familia en la búsqueda y nos queda muy difícil para nosotros poder hallarlo. Según manifiesta el cuñado de José Crisanto, el caso fue puesto en conocimiento de la policía y de la fiscalía. Sin embargo, hasta el momento no habrían recibido apoyo por parte de los organismos de socorro para dar con el cuerpo del hombre. José Crisanto López Herrera, se ha colocado el denuncio ante la policía, la fiscalía y hasta el momento no tenemos conocimiento de nada. Necesitamos la colaboración porque estamos solos en la búsqueda y nos queda muy difícil las condiciones que hay del río. No conocemos el río, la gente le queda muy difícil, entonces necesitamos algo que sea verídico para poder, a ver si vamos con el paradero porque ya a esta época y a esta hora y no, nada. Angustiada esta familia, hace el llamado a las autoridades competentes para que les brinden el apoyo necesario y poder encontrar a su ser querido.